Bueno, pues aquí vemos la diferencia entre el macho y la hembra de tijereta. ¿Veis? La tijereta de la que se está en movimiento ahora mismo es una hembra que se ve que la parte posterior, los dos quelíceros o apéndices, son rectos y el macho son más largos y curvados. De hecho, la curvatura de los quelíceros del macho son para sujetar a la hembra durante el apareamiento. Bueno, pues quiero enseñar lo que es la tijereta de nuevo. Ha vuelto a poner huevo porque la primera vez se me olvidó echarle de comer y se comió su propio huevo. Va a sobrevivir, la naturaleza es así. Entonces, yo encontré un macho. ¿Veis? Esta es la hembra que tiene los dos apéndices de atrás totalmente rectos, mucho más cortos. Y este es el macho que tiene los dos apéndices de atrás curvados y le sirve tanto para defenderse en peleas con su semejante como para agarrar la hembra durante el apareamiento. ¿Veis? Si le doy un poquito pues se pone en plan defensivo con... Y estos son los huevos. A ver si consigo enfocar. ¿Veis? El montón de huevo que ha puesto. Y la hembra, como hemos podido observar, estaba encima de los huevos que es la característica que comenté que es de los pocos insectos que protegen a sus huevos durante, en fin, el periodo que tardan en madurar y salir del huevo. Esta vez ha puesto bastante cantidad. Y estaré un poquito más pendiente de ella e intentaré que nazcan. ¿Veis cómo vuelve? A cuidarlos, a limpiarlos, a lamerlos y a protegerlos. Y ahí se queda. Protegiendo sus huevos. Esta vez, a ver si le hacemos un seguimiento y conseguimos ver tijeretas pequeñas. Y come eso. Restos de tomate, de patata, algún trocillo de carne. Materia orgánica. Muerta en general o, en fin, es lo que suelen comer.